El Barça ha sentenciado la liga poniéndose a 12 puntos del Madrid y aquí te traemos las reacciones que no se vieron en directo. Primero fue la ausencia de Florentino Pérez en el palco de directivos junto a Laporta. El presidente del Barcelona canceló la cena de directivos y Florentino decidió no acudir al estadio. Se nota que la relación Barça-Madrid está dividida por el caso Negreira. A Florentino se lo vio en Madrid en un partido de básquet. El que sí estuvo en el palco culé fue Pep Guardiola. El catalán aprovechó que jugó el pasado sábado con el City y tuvo chances de ver el Clásico aprovechando que el Real Madrid puede ser el posible rival del City en caso de unas semifinales de Champions League. Al término de este partido hubo una serie de reacciones y reclamos por parte de la afición del madridismo con el árbitro. El mismo Ancelotti ponía en duda la anulación del gol de Asensio, pero Fede Valverde salió entre los micrófonos y dejó unas palabras que ha gustado mucho incluso al equipo rival. Bueno, nunca me gusta hablar de estas cosas. Los árbitros son cosas que, bueno, que pueden pasar. Hoy capaz que fue en contra. Hay veces que puede ser a favor. No he visto la jugada tampoco. Entonces tampoco puedo opinar sin saber. Yo siempre destaco el equipo, el orgullo. Tenemos que haber peleado por ganarlo el partido y no estar esperando de alguna decisión del VAR o de árbitro. Tenemos que enfocarnos nosotros en jugar e intentar ganar. Lo que sí no gustó fue la bronca de Carvajal al término del partido con el portero suplente del Barça. Marc atitulaba a Arnau se fue por Carvajal tras el pitido final, pero la secuencia completa nos dice todo lo contrario. El portero iba hacia sus compañeros para celebrar la victoria y en el camino Carvajal lo intercepta, se le pone al frente y le dice algo que no gustó al portero. Tras este cruce, Arnau reaccionó con toda la bronca del mundo. Sus compañeros tuvieron que intervenir para separarlo de la escena y evitar que pase a mayores. En los festejos de la victoria en el vestuario, el Barça tuvo un infiltrado. Se trata de Pierre-Emery Govameyang que ha querido festejar con sus excompañeros una victoria que prácticamente les da la liga. Y con la liga asegurada, el Barça también piensa en un posible regreso de su máximo referente. Con la pitada de este domingo a Messi queda claro que difícilmente el argentino continuaría en París, por lo que Sergi Roberto dejó abiertas las puertas del Barcelona y ya daba la bienvenida a Leo Messi en el Barça. ¿Este vestuario está preparado para una vuelta del Petit Mesgrano o no? Con los brazos abiertos. ¿Sí? Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea. Pero si es por los jugadores estamos esperándolo ya, así que bueno. Le han pegado una pitada en París que estas cosas saben mal. Sí, al final es que no entiendes el porqué. Al final creo que está haciendo muy buenas temporadas con el París, está marcando muchos goles, asistiendo. Al final por la eliminación lo han tomado con él, pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel al final lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien si viene. ¡Gracias!